Hojo Bears, anteriormente conocido como MiHojo, lanzará un nuevo Free to Play en PC, iOS y Android, y que llevará por título Sinless Zone Zero, una acción RPG futurista rollo Cyberpunk, del que os vamos a contar todo lo que sabemos, familia de Vandal. Sabemos que siempre estáis atentos, así que tomad papel y boli, que empezamos. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dadle a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar. Y si estáis listos, ¡vamos allá! No cabe duda de que Hojo Bears, compañía china anteriormente conocida como MiHojo, se ha posicionado como una de las empresas más importantes del videojuego a escala global. Es, sobre todo, gracias al éxito de sus títulos. Se habla de que el fenómeno Genshin Impact ha recaudado más de 3.000 millones de dólares desde su lanzamiento, pero tampoco podemos olvidarnos de que son los responsables del popular Hawkeye Impact 3rd, que rompió el mercado móvil desde Asia hasta convertirse en uno de los juegos de iOS y Android más jugados en todo el mundo, hasta dar el salto a los ordenadores. Dada esa repercusión, es lógico que el anuncio de un nuevo juego de esta compañía nos entusiasme. Por eso, cuando Hojo Bears anticipó la presentación de Seedless Zone Zero, los fans, y no tan fans, abrieron bien los ojos para no perderse en qué consistirá esta nueva propuesta. Su primer vistazo no decepcionó. El siguiente juego de la compañía china volverá a ser un RPG de acción que dejará a un lado la fantasía épica para apostar por una ambientación futurista y urbana, una especie de cyberpunk de estética anime que llegará como juego gratuito a PC, iOS y Android, aunque todavía no se ha especificado su fecha de lanzamiento oficial. Como podéis ver en su primer tráiler, Seedless Zone Zero, o Set Set Set, como ya apunta a llamarse popularmente, propone una aventura de acción frenética con combates ágiles en los que habrá hueco para los Quick Time Events en los combos. Los Proxy, los personajes a los que vamos a controlar en este juego de Hojo Bears, se adentrarán en grupo en unas brechas llamadas Vacíos, unos espacios laberínticos en el que tendrán que enfrentarse a los Eterios, unas bestias a las que habrá que derrotar para conseguir completar las misiones y objetivos que nos propongan. ¡Lo sabía, tío! ¡Quiero jugar ya! Todavía se ha podido saber muy poco de estos personajes, aunque ya hemos conocido a Ambi de Mara, una joven de pelo blanco y atuendo verde que pertenece a la Gentle House. Parece que los Proxys se dividirán por grupos de mercenarios, y que utiliza sus espadas y sus ágiles movimientos para acabar con los enemigos. De momento es la única protagonista a la que hemos podido conocer gracias a una ficha en la página oficial, en la que incluso hemos podido oír su voz, interpretada en japonés por la actriz Atsumi Tanasaki, que la hemos podido oír en Xenoblade Chronicles 2, o en Orisa, la versión japonesa de Overwatch. A nivel jugable podemos esperar, como decíamos, un sistema de combate fluido y cinematográfico, según explica la propia compañía. Disponen de diferentes armas y habilidades especiales. Durante el gameplay se ve cómo utilizan pistolas, martillos, espadas, ametralladoras, y todo tipo de herramientas personalizadas al estilo futurista del universo en el que se ambienta. Los personajes del juego llevan una doble vida, actuando como cazadores de Eterios cuando toca pelear, pero también como personas de a pie en los momentos de exploración de Nuevo Eridu, la ciudad en la que se ambienta Sinless Zone Zero. ¡Otro juego más estética Cyberpunk! Hemos podido ver algunas escenas que transcurren en esta urbe Cyberpunk que debe claramente de las estéticas de las ciudades japonesas como Tokio, aunque con un aspecto futurista en el que no van a faltar neones y robots. Y es que en la descripción de este universo se cuenta que esta urbe es el último refugio de la civilización humana, un asentamiento que ha sobrevivido a lo largo de los años después de conseguir extraer un recurso muy valioso de estos espacios corrompidos. Ya como conclusión diremos que Sinless Zone Zero viene a expandir el universo de Hojoverse con una nueva propuesta que apostará por la ambientación futurista, la acción ágil y la espectacularidad de su sistema de combate. Una nueva propuesta gratuita que llegará a PC, iOS y Android próximamente. Todavía no tiene fecha de lanzamiento confirmada, aunque sí sabemos que tendrá una beta a la que ya incluso podemos apuntarnos. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios cuáles son vuestras impresiones sobre este próximo título, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.